Bueno, es que tardes familias de peda, hoy es martes y Junior está dormido, Junior está despierto, Raúl y yo andamos afarando, limpiando mi troca que estaba hecha un asco, bueno está, pero ya es el que saque toda la basura y necesito un trapo, voy a limpiarla con un trapo, todo y Raúl la va a aspirar, porque está asqueroso. Ya tengo un video subiendo a las chicas, como que últimamente ya se me hizo costumbre subir videos los martes en vez de los lunes, entonces para hoy más tardecita les subo el video, y me voy a buscar un trapo, y luego nos vamos para afuera. Mira, mira nomás, por Lazy. Aquí está mi Jaden, miren ya, saqué toda la basura, sacamos las sillas, pero miren como está de sucio. Raúl va a aspirar y yo me voy a poner a limpiar los asientos, y de enfrente tenemos un marranero, miren nada más los asientos, una pasadita con un trapo. Déjalo. ¿Por qué? Pues ahorita no puedes, ¿por qué no estás trabajando, wey? Quítate lleno, quítate lleno, quítate lleno, quítate lleno. Chicas, vamos a ir a los niños al parque un ratito, ya limpiamos la troca, voy a los frijoles, cierro esta persiana, vamos a llevar a los niños un ratito al parque, y luego tengo que ir a la bomba a comprar su hábitat, porque hay que lavar toda la ropa. ¿Quieres papá? ¿Quieres papá? Vamos a comer pizza. ¿Quieres papá? Ya llegamos al parque. Espérate, vienen carros. Ya cállate Voy a meter a Jayden Miren Jayden como quedó después de comer Todo sucio de la cara Vamos Jayden, vamos a subir ¿Qué? ¿El de ese gris? Pues ese, está ahí todo lo que está bien para frente Ay Está todo lo enlodado aquí ¿Y o qué? ¿Ya te sientes asustado? Pues para qué le hablabas, mira como todo el tiempo Ya, ya Uy, no Y dos Y tres Oye, ponsela enfrente Oye, respiras ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? 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 Quéd ar Caviar ¿Quién? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo primero, abuelita. ¿Dónde está el señor? Ándale, sí. ¿Dónde está el señor? No, no. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¡No! ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor de México? Ahí está. ¿Por qué? Ya, ya te gano Y ya te gano Miren esa p... Jiren, jiren Ahí viene Junior Ahí viene Junior ¿Se va el agua? No, no, traigo el Jiren Quedado el Jiren Y ya te gano Y ya te gano Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están? Para ahí, Villanueva No Socks para Junior ¿Dónde están los socks? Acá están los calcetas más grandes Ven Porque ya los demás ya están muy grandotes Mira Estos son Minecraft También cuatro y medio, ocho y medio ¿Qué le llevamos? ¿Cuántos pares lleva ahí? Pues nada más eso sabe Levaré a estos y a esos gordos Okidoki Que tengo diferentes Ey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ya nomás ¿Qué es esto? ¿Tú le echaste esto? ¿Quién lo ha hecho? Fuiste tú, ¿verdad? Nomás te ríes ¿Dónde? Ahora Salud Estamos parando los bloques de eso Ya Mira ¿Cómo se pone a quedar con eso? ¿Qué tiene? Ok, dale pa' ya Ya me hace falta pintarme el pelo Ese es el que uso Intense Coco No sé si me alcanza una caja Me voy a llevar dos por si acaso Ni pa' qué le agarras carrito Porque nada más lo va a tirar No va a usar ni el carrito ¿Ese? Te estoy diciendo que no va a usar el carrito Nomás una bolsa de bloques ¿Y con el carrito no? Aquí se va a mirar bonito Pero es que ese es más el bulto del carrito Y adentro casi no trae nada ¿Cuántos dices que trae? 25 piezas Ah, para que quieres más que 25 piezas ¿Y esa bolsa cuántos trae? Miles No, no trae miles Aquellos de los últimos que están más grandes, ¿no? Ya, mi amor En una semana va a estar aquí De pie ese día En dos semanas, aquí Y la hora un mes Yo he visto más grandes ¿Qué? Bloques más grandes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pidiendo Teta? ¿Qué está pidiendo Teta? Mira, ese trae 10 en uno No están muy chiquitos Vamos a llevar ese Trae 10 juegos Mira, en este como le cae la baba Ok, ya vámonos Porque quiere Teta Oh, mira, también está esa, gordo Mira Lo más difícil es, ¿no? No sé Ya, ya nos vamos Ya Es que llevamos pañales y pijamas Para Jaden Y no contábamos con eso Sí Ay, el juguete El único que agarramos Que no estaba en la lista Ay ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Papu ching A ver Ponlo acá Aquí Mira 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 Oh, oh O este Mira Yeah ¿Otro? Oh, oh Es el que le compramos Chicas en la tienda Vienen varias cositas aquí adentro Que puede usar él Para jugar Ah Unos se meten aquí adentro Estos para Construir cosas Este es el El que Él tiene que poner la figura Donde va aquí Y tiene bloques Tiene varias cosas para hacer Porque Juno ya empezó A querer poner bloques Uno arriba del otro Entonces estábamos buscando Quedarle para que Use más su imaginación ¿Verdad? Para que se lo olvide Un rato de la tableta ¡Yay! ¡Yay, mi amor! Este creo que estaba nada más a 15 dólares No estaba caro para nada Y es para dos años Dos años para arriba ¿Aquí? ¡Oh, oh! Miren las pijamas Que según le iban a quedar bien grandes Mira 18 meses Y apenas te quedaron Papás Apenas te quedaron Papás Estos son de Botoncitos de acá de abajo Y le quedaron muy bien Me encantaron para dormir Porque a este no le gusta taparse Eso con este Pero no se le sube la camisita Este Va a estar más caliente Pero sin manga larga Porque es muy caloriente Y aparte no había Nomás estaban estas Ok Eso ya está bañado Ya lo bañamos Raúl está bañando a Junior Le voy a echar las gotas estas Que la tengo que echar en su naricita Que ahorita se va a dormir Le encanta voltearse Le encanta voltearse Jaden ¿Te caís? ¿Te caís? ¿Te caís? ¿A dónde vas? Uy, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya salió Junior Ya salió Junior Ya salió Ya salió Ya salió Ya los dos bien bañados Y tú y yo no te bañé Yo sí me bañé ¿A qué horas? Antes de irnos a la calle Más todavía trago el pelo mojado ¿De sudor? Estás loco Tú no te has bañado Nasty ¿Ya te quedas con ellos? ¿Pues ya qué? ¿Ya ves? Es que bañate hasta que ellos se duerman Así como yo siempre me baño cuando ellos se duermen ¿Mañana no te vas a andar temprano o sí? ¿Sí? No Mira, ya ni conegos tengo ya, mira Mira, ya te empates todo Bueno, fuera Mira Gordos Mis gordos Contigo, por más, he engordado, engordado, engordado contigo For real Por más, estaba bien cuadrado yo No estabas cuadrado cuando yo te conocí tan que cállate Pero yo estaba bien pinche duro y todo bien Mira, mira, mira Es la buena vida que te doy Es la buena vida que te doy ¿Qué buena vida? Mira, pichas hamburguesas Cállate, bueno, fuera No Bueno, fuera ¿Ahora nos fuimos a comer ayer? Al Cicis ¿Ahora nos fuimos ahora? Porque no estamos No, porque no estás trabajando y nomás quieres andar en la calle Ay, 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 por eso Sabes bien que yo siempre cocino No te hagas wey Oye, saco el pollo para hacer caldito mañana Agárate esa pinche nariz ¿Saco el pollo para hacer caldito mañana? Sí 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 Ya te apretas el pelo, gorda Ya apretas el pelo No puedo porque me lo acabo de lavar Tiene que ser cuando está sucio Entonces, ¿estás parando la semana? No, mañana en la noche o el viernes Mira, tú ya lo traigo hasta mojado No me lo puedo pintar así ¿Qué? ¿Qué quieres? Mira, mañana vamos a hacer limpieza de este cajón Y se van a tirar todos para que pueda cerrar ¿Ok? Cállate y sácame el toy ¿Qué quieres? ¿Este? ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Esto es basura Está diciendo que no ¿Qué quieres? Ahora le dimos una buena limpiada al cuarto de Jayden ¿Qué? Que no grabé, fuera grabado como estaba, ¿verdad? Antes Pero le dimos una buena limpiada al cuarto de Jayden Yo creo que mañana les voy a grabar ya los cuartos de los niños Porque nunca les grabé Cómo están los cuartos de los niños Para subirles el video Este Pero mañana les grabo eso Si es que mañana limpiamos el cuarto de Jayden Porque también está bien sucio Pero yo creo que se los enseño mañana Ahorita ya nos vamos a dormir Vamos a dormir a los niños Raúl se va a bañar, a descansar Esto voy a terminar este video aquí, chicas Es un poquito de dos días ¿Qué es eso? Es un poquito de dos días Pero ya lo voy a terminar aquí Espero que les haya gustado No olviden hacer like al video Suscríbanse a mi canal Compartan para que la familia Cepeda siga creciendo Y como siempre, muchas, muchas gracias por ver mi Cepeda Life Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!